Cambiamos de asunto. Aplazado en Zaragoza el primer macrojuicio que cuestiona el modelo de trabajo de la empresa de reparto Globo. Inspección de trabajo considera que sus empleados serán asalariados, pero Globo defiende todo lo contrario. Dice que son autónomos. Ana Cabero, ¿por qué se ha suspendido el juicio? Aunque la fecha de este juicio estaba señalada desde hace casi un año, no fue hasta hace unas semanas cuando la empresa Globo solicitó información a la agencia tributaria y a la seguridad social sobre estos trabajadores. Parte de esa documentación llegó a los juzgados el pasado viernes y la jueza ha considerado que las partes no habían tenido tiempo suficiente de analizarlos. Desde el sindicato UGT, que representa a más de la mitad de estos 324 trabajadores, considera que el juicio podría haberse comenzado y que esta es simplemente una maniobra de retraso de la empresa Globo, que dicen desde el sindicato quiere negociar en otros ámbitos políticos y con agentes sociales un cambio en las reglas de juego laborales de estos trabajadores de plataformas digitales. Desde Globo insisten en que son trabajadores autónomos, algo que se dirimirá dentro de medio año. La fecha del juicio se ha pospuesto hasta el 27 de marzo del 2020. Es la concentración previa antes de saberse que el juicio se suspendía. Repartidores de Globo en Zaragoza que protestan por el modelo laboral de la compañía. Andamos trabajando bajo un estrés físico y mental brutal. No, no, ni vacaciones ni bajas. 324 de estos riders debían comenzar a declarar a partir de esta semana, pero la juez del juzgado número 5 de lo social ha suspendido la vista al no llegar a tiempo informes y documentación solicitadas por Globo. La empresa fue la que decidió presentar la demanda contra la decisión de inspección de trabajo que dictó que estos repartidores eran asalariados. Globo cree firmemente que el modelo de trabajo autónomo es adecuado a la normativa española. El modelo autónomo les permite autoorganizarse, ser independiente para decidir cuándo y de qué forma quieren conectarse a la plataforma. El sindicato UGT cree que la suspensión es una argucia para dilatar el proceso. Pensamos que esto forma parte de una maniobra de Globo que está buscando una legislación favorable con entrada de digital. Aunque Globo se ha enfrentado a otras demandas, la de Zaragoza es la primera de carácter colectivo. De momento, un tribunal superior de justicia, el de Asturias, ha resuelto que son asalariados y no autónomos, aunque la sentencia está recurrida en el Supremo. El juicio de Zaragoza se reanudará dentro de seis meses.